Hoy te quiero hablar de cómo crear miniaturas personalizadas para tus vídeos en YouTube. Resulta que hoy he tenido un asesoramiento por parte de uno de los asesores de YouTube en Londres. Hemos tenido un asesoramiento por teléfono y me ha dado varios consejos para mejorar mi canal que te pueden servir si tienes un canal de YouTube. Uno de estos consejos es crear miniaturas personalizadas para mis vídeos. En el caso de mi canal, solo un 35% de mis vídeos, de casi 300 vídeos que tengo subido, tiene miniatura personalizada, por lo tanto, ahí tengo un trabajo que hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar la herramienta tubebuddy.com.es. Te dejo el enlace en la descripción, tubebuddy.com.es, que te permite crear miniaturas personalizadas muy rápidamente sin tener un editor de imágenes. Es en sí un editor de imágenes dentro de tu canal de YouTube. Entonces, cuando instalas tubebuddy.com.es, te sale este botón, create tomb name, perdón por mi inglés, le damos clic a este botón y entonces nos dice que podemos sacar una miniatura personalizada de dentro del vídeo, una imagen, un color sólido o una imagen desde fuera de nuestro vídeo. Vamos a darle, por ejemplo, a dentro del vídeo. Entonces, me va a empezar a aparecer todo mi vídeo y simplemente, por ejemplo, doy clic aquí, stop y ajusto el frame que quiero. Un poquito más, un poquito menos. Bueno, esto sí está sonriendo, si aparece tu cara adentro. Le das a continuar y ya tienes el frame. También le puedes agregar texto, si le damos al botón de texto, por ejemplo, y le ponemos app gratis. Le agregamos un color, el que tenga que ver más con nuestro vídeo. Muy bien, lo centramos. El tamaño que queremos, XL. Y le damos a add. Bueno, nos sale aquí, lo podemos mover un poquito. Lo podemos centrar. Podemos hacer lo que queramos. Bueno, esta imagen no es muy buena. Este texto no es muy bueno, pero nos sirve para entender lo que hace. También podemos agregar otra imagen, plantillas, shapes, etc. Bueno, se hace todo muy fácilmente con esto. Le damos a continuar. Y nos queda cómo se va a ver dentro de YouTube. En el caso de este, no se ve muy bien. Es un vídeo que subí ayer. Pero si le diera aquí, salvar y publicar. ¿Estás seguro de que quieres publicar esta miniatura? Sí. Y automáticamente, en menos de un minuto, creo, he publicado mi miniatura. Otra forma de hacerlo. Vamos a entrar de nuevo aquí. Vamos a ir a una imagen. Y entonces, por defecto, tenemos ya, se carga la propia imagen que hemos creado. Podemos subir una imagen. Esta está muy buena porque es un fondo de pantalla. Por ejemplo, podemos elegir esta otra. Esta. Bueno, hay montones y la verdad que están todas muy bien. Las imágenes se ven muy bien. Lo único que tenemos que hacer una vez que tenemos la imagen es agregar el texto. Le damos a continuar. O agregarle otra imagen, tu cara, un shapes, una vez decir, las nubecitas estas, un texto. Vamos a agregarle un texto que vamos a poner. Edita tu app. Este es un video sobre la serie. Estoy editando la miniatura sobre mi serie de app. Cómo crear un app gratis. Si no lo has visto, está de los últimos videos del canal. Edita tu app, crea una página con video dentro del app. Le vamos a poner un outline blanco, que es la línea exterior. Le vamos a dar. Y aquí podemos. No sé qué ha pasado. Se me ha ido. Le damos add. Nos pide que agreguemos un texto. El tamaño lo vamos a checar un poquito. Vamos a poner un M. Muy bien. Ahora la movemos aquí donde queramos. Y vamos a editarlo. Agrega video. A tu app. Vamos a centrar el texto. Y de nuevo ya lo tenemos. Tenemos una miniatura personalizada. Bueno, en realidad se trata de que utilices tu imaginación. Recuerda que no tienes que comprar un editor de video distinto. El propio tubebuddy.com.es es el que hace las miniaturas. Porque le vamos a dar a continuar. Cómo se va a ver. Salvar y publicar. Ok. Lo publicamos. Y ya tenemos la nueva miniatura personalizada dentro de nuestro canal de YouTube. Ahora simplemente tenemos que recargar el video. Para que veamos nuestra miniatura personalizada. Y así de fácil podemos crear miniaturas personalizadas con tubebuddy.com.es. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Dedicarme a hacer miniaturas personalizadas que llamen la atención. Para todos los videos de mi canal de YouTube. Bueno, espero que el video te haya servido. Si es así, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor, suscríbete ahora mismo. Siempre estamos enviando información relevante para creadores de activos. Y nos vemos en mi web que es crearactivos.com.